Tenemos una guisagra marca Saliche con los siguientes beneficios, montaje fácil, o sea, montaje fácil no solamente es que sea montaje por un clip, sino que también tenga detalles como este, que yo pueda cambiar de posición la base y también pueda servir de esa manera, o sea, la puedo colocar en cualquier posición. Tiene ajuste 3D por tornillos y tiene doble pistón de aceite de silicona para que el movimiento sea constante. Además de eso, tiene un selector acá. Este selector me permite regular la velocidad de amortiguación. Esta es una guisagra que tiene, es acerada en frío, es cobrizada, con baño de níquel y muy resistente a la oxidación. Es una guisagra con una vida útil de 20 años. Gracias. 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 Gracias.